Máximo interés en el Parlamento para ver a la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, en la sesión plenaria, respondiendo más que a una pregunta, a una petición que Bildu le ha hecho recogiendo el testigo de lo que la Cámara aprobó el pasado lunes. Le ha pedido su dimisión tras lo sucedido con las dietas de Caja Navarra. Barcina ha dicho que no lo va a hacer y vuelve a recordar a la oposición que presente una moción de censura si quieren verla fuera del Palacio de Navarra. Han sido muchas, esta es una más la que usted pide la dimisión de este Gobierno. Le recuerdo que este Parlamento le ofrece la herramienta de permitirle consensuar con el resto de grupos de la oposición una moción de censura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Barcina, que estará esta tarde a las 4 en directo en el programa Me Importas Tú para hablar de todo lo ocurrido estos días atrás y de cómo afronta UPN su partido el crucial Congreso del Domingo. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y quien van a ver ha sido hoy el más reclamado en Navarra por los medios de comunicación para hablar del nuevo Papa. Se llama José Enrique Ruiz de Galarreta, este jesuita navarro, estudió con el nuevo Papa, un joven Jorge Mario Bergoglio de 33 años entonces y lo invitó a Navarra en 1969. Es el pínculo que une a la comunidad foral con el nuevo Papa Francisco, un jesuita que estuvo en la tierra de San Francisco Javier. Un hombre muy listo, muy rápido. O sea, el típico hombre inteligente al que temen los profesores porque siempre te va a hacer la pregunta donde más duele. Un compañero estupendo. Las cosas van a cambiar a partir de ahora para quienes tienen problemas para hacer frente a la hipoteca. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que diga que la ley española es ilegal ya que vulnera la normativa comunitaria y no garantiza la protección suficiente a los ciudadanos contra las cláusulas abusivas. En las hipotecas, el Gobierno de España ya ha reaccionado y cambiará la normativa. Naturalmente, la doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española. Por lo tanto, nosotros lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. Y día de crudo invierno hoy en buena parte de Navarra donde ha nevado, ha hecho frío, es el coletaje final de un temporal que se disipará mañana viernes. En Pamplona y Comarca, retenciones en la punta y una decena de accidentes sin mayores consecuencias. Tras Maribel Verdú, el actor José Santristán, fue ayer el protagonista de la muestra de cine español en Tudela. Acudió a presentar su último trabajo, El Muerto y Ser Feliz. Futosala, Navarro se prepara para vivir una nueva fiesta con el derbi que enfrentará Trimán y Ríos Renovables en Ana y Tasuna. Ambos conjuntos llegan a una de las citas más especiales, tras lograr sendas importantes victorias en su último compromiso lidero. Lo pedía Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento este pasado lunes. Hoy responde Barcina. Anuncia en el Parlamento que no va a dimitir y ha vuelto a recordar que existen mecanismos para cambiar el gobierno de Navarra sin pasar por una cita electoral. La presidenta ha contestado con esa contundencia a una pregunta de Bildu, que ha pedido insistentemente su división. Para la coalición nacionalista, la presidenta debería dejar el cargo por las dietas de Caja Navarra y por el deterioro, dicen, de los servicios públicos. En una comparecencia muy seguida por multitud de medios de comunicación, Barcina le ha dicho a Bildu que no se arrogue la voz de los ciudadanos. Con toda seguridad habremos cometido errores, por supuesto, y hemos sabido repararlos, hemos sabido pedir perdón y hemos tomado las medidas para que no vuelvan a repetirse. La ciudadanía le inhabilita, este Parlamento le inhabilita para seguir gestionando un solo euro de los impuestos. No se arrogue la voz de la ciudadanía ni de la sociedad navarra. No tenga usted ese valor. No lo haga, señor Ramírez. Eso es propio de los partidos totalitarios. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer para restituir la democracia y las instituciones y su regeneración a los parámetros que la ciudadanía exige. Y no tenga ninguna duda que lo haremos y ya le anuncio que en ello estamos trabajando. Pues antes de su entrada en el Pleno, Barcina respondía también a las preguntas de los periodistas en relación a las informaciones que se han publicado sobre el cobro de dietas CAN en la CAN. Asegura que suspendió el régimen de dietas sin que se supiera públicamente todo a escasos tres días para el Congreso clave que su partido va a celebrar el domingo. También se ha pronunciado sobre este aspecto el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez. A tres días del Congreso de UPN, Yolanda Barcina dice esto. Es evidente que desde que ha habido otra candidatura dentro del partido, pues el Gobierno de Navarra tiene una debilidad mayor. Preguntada por elecciones anticipadas, insiste. Lo mismo que les vengo diciendo desde el inicio, que otra candidatura en el seno del partido causa debilidad en el Gobierno de Navarra. Asegura que la decisión de devolver todas las dietas que cobró de Caja Navarra, las de la Comisión Permanente y las de la Junta de Entidades Fundadoras, es un gesto que he considerado oportuno en estos momentos. Y quiere dejar claro que fue ella quien decidió suprimir la Junta de Entidades Fundadoras y las reuniones triples. Lo he considerado oportuno sabiendo que todas las convocatorias eran legales, se ajustaban a derecho. Esto no había salido a la luz pública hace dos años, en el 2011, cuando yo decidí suprimirlo. O sea, en el 2011 se suprimen todas estas reuniones triples sin haberse conocido en la opinión pública por decisión de quien les habla. A su llegada al Parlamento, el líder de los socialistas navarros ha asegurado que jamás ha cobrado dietas en ningún sitio por no asistir a reuniones. E insiste en que el dinero que ha recibido por Caja Navarra es legítimo. Yo jamás he cobrado dietas en ningún sitio por no asistir. Todo el dinero que he cobrado de Caja Navarra es público y notorio. Es un dinero legítimo y tengo que decir más. Yo cobré de Caja Navarra por pertenecer a un órgano estatutario. Una vez hecha sus declaraciones, Roberto Jiménez no ha querido responder a las preguntas de los periodistas. Gracias, que tenemos que votar. Un segundo solo, es para la... No, 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 no. Jiménez hace estas declaraciones un día después de que en un comunicado su partido dijera que las ausencias supusieron exactamente el 46% de la percepción total de las dietas. Dichas ausencias, dice textualmente el comunicado, fueron para tener obligaciones derivadas de sus responsabilidades como miembro del gobierno de Navarra o de su condición de secretario general del Partido Socialista. Y en la cuenta atrás a la cita del importante Congreso de UPN este domingo, esta tarde, los dos candidatos a la presidencia del partido, Yolanda Barcina y Alberto Catalán, van a estar presentes en el programa. De esta casa, me importas tú. Ambos van a responder a preguntas relacionadas con el Congreso y a la situación del partido y además a la polémica por el cobro de las dietas de la Caja. Y la consejera Marta Vera ha afirmado que el gobierno está vigilando estrechamente el correcto funcionamiento del servicio de cocinas de los hospitales. Ha indicado que si la empresa acumula un número determinado de sanciones, podría rescindirse el contrato. Ante la acumulación de un número determinado de sanciones, se podría proceder a la rescisión del contrato. Una decisión que tomaremos si llegado el caso, vemos qué es lo que debemos hacer según la norma que nos ampara. Quiero que sepan, sus señorías, que este nivel de exigencia y de control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo estamos llevando a cabo con todos y cada uno de los contratos que realizamos. El gobierno español promete corregir de inmediato la ley hipotecaria española después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya fallado contra la legislación española. El Tribunal Europeo considera que la ley deja a los ciudadanos desprotegidos frente a cláusulas abusivas de los bancos porque no permite a los jueces paralizar un desahucio y solo contempla llevar a juicio a una entidad una vez producida la expulsión de su vivienda. Tras el fallo europeo, esto va a cambiar. Desde hoy, los jueces españoles ya pueden paralizar desahucios si se denuncian contratos abusivos, cambios en los tribunales y en la propia ley porque, como decimos, el ministro de Justicia ya ha adelantado que el gobierno introducirá reformas en la ley hipotecaria que se tramita en el Congreso a través de la iniciativa popular. Naturalmente, la doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española. Luego, por lo tanto, nosotros lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. Y, en segundo lugar, que afortunadamente estamos en plazo para hacerlo como consecuencia de la ampliación del trámite de enmiendas que los grupos acordaron en relación con la iniciativa popular. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, ha recibido la cruz de honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En reconocimiento a su trayectoria profesional, el galardón, que ha sido otorgado por el Ministerio de Justicia, se lo ha impuesto el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. Es una de las más altas distinciones en el ámbito judicial. Es una de las más altas distinciones en el gobierno, un día como hoy, a las personas más queridas de hoy. ¡Avenus, Papa! Bueno, pues era ese el momento en el que conocíamos al nuevo pontífice, el nombre elegido para el pontificado. Francisco deja la duda de si es por San Francisco de Asís o por el patrón de Navarra, Francisco de Javier Jesuita, como él. Es la primera vez que un jesuita es Papa y la comunidad de los jesuitas aquí en Navarra ha mostrado, desde luego, su alegría. De hecho, el nuevo Papa visitó nuestra tierra hace ya varias décadas. Lo hizo junto a este hombre, el jesuita pamplonés José Enrique Ruiz de Galarreta. Coincidieron en sus estudios en Alcalá de Henares cuando tenían 33 años y, tras concluirlos, Galarreta invitó a Bergoglio a visitar Navarra. Era 1969. Yo creo que sí, que disfrutó mucho. No me acuerdo dónde comimos. Entonces vengo a darle vueltas a ver si comimos en el Chamancholla o en el... o en... en Juampito. No me puedo acordar. El tiempo ha borrado en la memoria aquel viaje en el que recorrieron, entre otras zonas, un nevado valle de Roncal, pero no ha diluido los largos meses en los que ambos estudiaron juntos. Típico hombre inteligente al que temen los profesores porque siempre te va a hacer la pregunta donde más duele. Un compañero estupendo. Deportista. Desde entonces, dice, no ha mantenido contacto. Nada. Me parece que nos hemos hablado dos veces. Su elección ha sido sorpresa, aunque José Enrique asegura que no para todos. Cuando salió de Buenos Aires les dijo a sus amigos, en el conclave anterior me pude escapar, pero en este creo que no podré escapar. Y es que Galarreta recuerda que ya en el anterior conclave fue una clara alternativa a Josep Ratzinger. Entre la tercera y cuarta votación, él pidió de rodillas a los demás cardenales que no le votasen y que los votos se los diesen a Ratzinger. Galarreta destaca sus virtudes de tipo llano y sobre todo austero. Pablo II era el papa espectáculo. Este no va a ser nunca el papa espectáculo. Pablo II y Ratzinger salieron como Ronaldo cuando mete un gol. Así. Incluso agarrando las heridas manos. Este con los brazos caídos y levantando una mánica como pidiendo permiso. Galarreta, el hombre que trajo al papa Navarra, piensa enviarle una carta hasta el Vaticano para felicitarle como nuevo pontífice, pero sobre todo para recordarle su antigua amistad. El protodiácono de la iglesia, el francés Jean-Louis Taurin, anunciaba al mundo. ¡Habemos papam! Para acto seguido, decir el nombre escogido por Bergoglio. El recién elegido papa pronunciaba su primer discurso, la bendición urbietorbe. El Espíritu Santo, descenda su per vos, et mania et semper. Amén. Bergoglio nació en el año 1936 en Buenos Aires y es miembro de la Compañía de Jesús. En la Santa Sede es miembro, entre otras, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos o de la Pontífica Comisión para América Latina. Se trata del papa número 266 de la historia de la iglesia. A las 7 y 5 de la tarde, el humo blanco que salía de la chimenea del Vaticano indicaba que los cardenales habían tomado una decisión. El alborozo en la plaza explotaba desde ese mismo momento. Las banderas de todos los colores que poblaban el lugar se alzaban al viento para dar la bienvenida al nuevo santo padre. Las campanas de Roma repicaban al unísono atronando el cielo de la capital italiana. Finalizaba un conclave que se ha dirimido en dos días. El papa Francisco ha acudido a primera hora de la mañana a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma en un acto íntimo celebrado con esa ceremonia que acaban de ver. El argentino Bergoglio se dirigió a esta Basílica de Roma, diócesis de la que es titular como nuevo papa. Esto es Navarra. La nieve se ha hecho notar en las últimas horas en la zona norte. Es el aspecto que presentaba Burguete hace tan solo una hora. Roncesvalles también ha acumulado gran cantidad de nieve. En esta ocasión los vecinos no han sufrido mayores trastornos. La zona norte ha sido una de las más afectadas por el nuevo temporal de frío y nieve que ha teñido de blanco a la comunidad foral en los últimos días. Eso sí, vecinos de localidades como Burguete y Roncesvalles dicen que no tienen nada que ver esto con las nevadas caídas hace unas semanas. En esta ocasión no ha habido demasiadas complicaciones. La nieve comenzaba a caer a última hora de la tarde del martes y aunque ayer los vecinos de Burguete dispusieron de una pequeña tregua, la robada caída durante las primeras horas de esta mañana ha dejado a esta localidad navarra con 15 centímetros de nieve. Ya marcaba que de cara el martes iba a empezar, hasta el viernes más o menos, o sea que ya esperábamos nieve. Abajo hay hielo, ha caído este poco de nieve y se anda mal, y caminando peor. Es la cuarta gran nevada caída en la zona durante este invierno. Según el refranero español, año de nieves suele ser año de bienes, algo que en Burguete esperan que se cumpla. Esperemos que sí, a ver si es verdad. Ya puede ser, ya. Ojalá, ojalá lo sea. A alegrías aparte, la de hoy ha sido una mañana complicada para quienes desde estos puntos de la comunidad foral se han tenido que desplazar a trabajar a otras localidades, como Pamplona. Hemos salido pronto, todavía no habían pasado las máquinas quitanieves, entonces estaba la carretera bastante blanca. Y luego, casi peor que eso ha sido la entrada en Pamplona, porque había bastante atasco de coches, yo no sé si la gente nos esperaba, o al revés, se esperaba y entonces han sacado el coche más a gusto, pero sí, nos ha costado un rato. Estos han sido los últimos azotes de un nuevo temporal que ha afectado a gran parte de la comunidad foral. A partir de este punto, Roncesvalles es complicado circular por la Nacional 135 que une Pamplona con Valcarlos. Eso sí, en esta jornada, y a diferencia de los últimos temporales, no ha habido demasiadas complicaciones. En esta carretera se ha producido la salida de un vehículo sin consecuencias para su ocupante. Esa ha sido la principal incidencia que nos ha dejado el día. El cielo y las bajas temperaturas nos anuncian que seguirá cayendo la nieve durante las próximas horas. Todo sea por poder seguir contemplando imágenes como esta. Esta retención que ven se ha formado a primera hora de la mañana en la carretera de Cizur a Pamplona durante la copiosa nevada que ha comenzado a cuajar poco después de las 7. En la capital navarra se ha activado el plan de emergencias ante estas precipitaciones que han provocado una decena de accidentes y dos heridos, así como problemas en el transporte urbano hacia Oyoki y Gorraiz. Sin embargo, la red principal de carreteras no registra por el momento ninguna incidencia y se mantiene abierta. Ningún problema, ninguno. Todo bien, ha sido llegar aquí, he ido a un polígono y ahí sí he tenido problemas para tirar el camión y eso, pero lo demás ninguno. Desde el momento no hay problemas, no nos hemos quedado cortados. No, problemas no, ha sido más bien un poco de precaución, por ahora, por lo menos. La comunidad foral continúa en alerta amarilla por nevadas a partir de 200 metros y en total son nueve las carreteras secundarias afectadas por la nieve donde son necesarias las cadenas para circular. La única vía cerrada es el puerto de Belagua. Las previsiones indican que la cota subirá a partir de mañana. Y un asunto más antes del deporte que hemos sabido hace unos instantes. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT, cuentan, por cierto, con mayoría en el comité de empresa, han llegado a un acuerdo, a un preacuerdo, con la dirección de TRV Automotive Navarra que garantiza así el empleo durante tres años y sienta las bases para un futuro con un plan industrial consolidado. El preacuerdo, que será votado en Asamblea mañana por los trabajadores, contempla salidas voluntarias sin ningún despido forzoso. La empresa, ubicada en Landaven, en Pamplona, y con una plantilla de 675 personas, había llegado a plantear la necesidad de reducir un 30% los costes laborales y pactar un excedente de 65 personas para evitar esos 400 despidos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. ¡Victoria para el equipo Caja Rural! La plantilla de Osasuna guarda hoy descanso. Los rojillos retornarán mañana a los entrenamientos para ultimar los detalles de cara al choque del domingo ante el Atlético de Madrid. Un partido para el cual Mendilíbar aún no sabe si podrá contar con este hombre, el gato Silva. Habrá que esperar hasta mañana para conocer si el chileno puede jugar. Será cuando el comité de apelación decida sobre el recurso presentado por Osasuna que pide que se le quite la roja directa que vio ante el Betis y por la que ayer fue sancionado con un partido por competición. Y de confirmarse la sanción de Silva, el centrocampista no sería la única baja con la que cuente Mendilíbar. Rubén no podrá jugar tras lesionarse durante el entrenamiento de ayer. Las pruebas que le realizaron a la tarde le detectaron un fuerte esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo. La evolución de la lesión dictaminará el periodo de baja que podría alcanzar hasta un mes. Y este mismo cartel ya luce en las taquillas del Estadio Reino de Navarra. No hay entradas para el duelo del domingo ante el Atlético de Madrid. A primera hora de la mañana se ponían a la venta las 60 últimas que se han vendido antes del cierre de las oficinas hace hora y media. El Estadio Pamplonés lucirá su segundo lleno consecutivo tras el que se produjo contra la Leti de Bilbao. Y el pabellón Anaitasuna acogerá mañana una nueva fiesta del Fútbol Sala Navarro en forma de derbi entre Triman y Ríos Renovables. Ambos conjuntos llegan a una de las fechas señaladas tras sendas y abultadas victorias en la última jornada. Elogios mutuos entre ambos entrenadores en la previa del cuarto derbi liguero de la historia del fútbol Sala Navarro en la máxima categoría. Mientras Manola Regui, técnico de Triman, alaba el trabajo realizado por su homólogo al frente del banquillo Tudelano, Pato reconoce que los verdes son los favoritos. Es un partido complicado, yo creo que por experiencia, por presupuesto, por plantilla y porque juegan en casa, lógicamente, son favoritos. Va a ser un bonito partido, un rival que además viene de ganar, de vapulear a Marfil, que es un buen equipo y que nunca es fácil ganarle y mucho menos golearle. Y bueno, se ha visto el partido y la verdad es que le pasaron por encima, así que bueno, será un partido difícil seguro. Los Riveros han ganado uno de los tres encuentros disputados hasta el momento en primera, mientras que Triman venció en el último de la primera vuelta, disputado en el ciudad de Tudela. Tenemos ganas y más después del partido de ida, de aquí, que se nos quedó ese sabor amargo. Yo he tenido la ocasión de ver el partido después, más adelante, y las sensaciones que se quedaron fueron malas, pero en realidad el equipo no estuvo mal, pero sí que nos faltó esa competitividad, ese puntito de más, que por eso precisamente ahora queremos demostrar que lo tenemos, que podemos y que vamos a ir a por ello. Sí, es verdad que nosotros llevamos ya muchos años en primera división y bueno, prácticamente ellos son unos recién llegados, llevan dos años y están haciendo las cosas bien y bueno, pues quizá el equipo que lleva más años y el más conocido somos nosotros, somos de aquí de Pamplona y bueno, pues yo creo que la gente igual se identifica un poquito más con el sotap. El jugador de Ochagavía deseó que este no sea su último derbi. Físicamente se encuentra bien y espera verse las caras con Ríos, al menos la próxima temporada. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Tras Maribel Verdú, el actor José Sacristán fue ayer el protagonista de la muestra de cine español en Tudela. Acudió a presentar su último trabajo, El muerto y ser feliz, con el que ha conseguido este año el primer Goya de su carrera después de más de 50 años de trabajo. José Sacristán acudió a Tudela a presentar la película El muerto y ser feliz, con la que ha conseguido su primer premio Goya tras 50 años de trabajo. Más de 80 películas, 30 obras de teatro y varias series de televisión a su espalda. Creo que tiene un personaje formidable y en consecuencia un actor realmente de primera fila. Pero lo he recibido con mucha gratitud y emocionado, porque además yo soy uno de los padres fundadores de la academia. En la película encarna a un viejo asesino a sueldo que al darse cuenta de que se muere, se escapa de un hospital de Buenos Aires con un cargamento de morfina y emprende un viaje a ninguna parte, un papel, según él, hecho a su medida. Era un traje hecho a la medida. Pero también es verdad que cuando yo leí esta historia, lo vente con Javier, a mí se me apareció mi cara de acelga. Su director, Javier Rebollo, aseguraba que se trata de una película desestructurada en la que la palabra está a la misma altura que la imagen. Y hace que se produzcan unas dialécticas, unas interferencias, un suspense, una ironía. Depende del momento de la película, porque es una película muy contrahecha. La película va cambiando todo el rato. Sacristán dijo no mirar atrás ni renegar de su trabajo y vida anterior y que era una suerte ver que a pesar de los años, suscita el mismo interés, por lo que ni se plantea la retirada. No, verás, para mí este oficio es, por encima de todo, un juego. Hoy se proyecta en la muestra de cine español la película Grupo 7 con presencia de una de sus actrices, Clara Segura. Esta noche, un jueves más, nuestro compañero Borja Lezón se pondrá su calzado más cómodo y tirará millas hacia una nueva localidad navarra. En esta ocasión visita Alsasua, una población situada a los pies de la sierra de Urbasa y en cuyo desarrollo industrial tuvo mucho que ver. El ferrocarril. Allí podremos comprobar cómo se elabora, por ejemplo, la chistorra y nos mezclaremos con uno de los personajes más típicos del carnaval, los momochorros, que con sus cuernos y cencerros recorren las calles atemorizando a quienes se encuentran a su paso. Pero además vamos a visitar alguna de las muchas ermitas de Alsasua e incluso vamos a charlar con un juglar. Tiravillas a las 10 de la noche, ya lo saben, no se lo pierdan. Por nuestra parte es todo. Les empezamos a que sigan perfectamente informados aquí en Navarra Televisión a las 8 y media con Vera Villafranca y a las 4 de la tarde en Me Importas Tú con Amaya Madina Veitia, donde van a ser entrevistados, ya lo saben, Yolanda Barcina y Alberto Catalán. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!